Hola como están gente, bienvenidos a un nuevo video de Victoria 2, seguimos con la serie con México. El día de hoy seguiré expandiéndome por África. Gracias por ver el video. 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 Se ve interesante este evento, lo voy a aceptar para ver qué pasa. Gracias. 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 Si. Si les gustó. suscríbete. Gracias. Gracias. nada más. más que decir. Gracias. ,